El Buen Español El Buen Español Que aunque me guste mi abogado Yo soy macho y varón Que no es lo mismo Ser un ministro que un obispo faldón Si pasan unos días ya se olvida Y eso nunca pasó Ay, 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 cállate, sé que no eres de los nuestros, mal español La oposición con el poder hizo croma La simbiosis perfecta y las opciones de broma Vuelan las gaviotas Y en cada pico va una rosa Toma la palabra el que mueve el percal Diputado e imputado que nunca cazarán Cómo hacen las pulgas Saltando perros cuando hay purgas Anímense, amado pueblo vulgar O mi rueda de prensa se podría pinchar No hay más preguntas La blanca gana, hagan fuego, adiós Sus banderas borran todos tus horizontes Que los trepas de siempre gritan meter aquí El secretario te ha mojado otra vez No sabes que la CIA nos espía cuando estamos tú y yo Como la cara de un señor japonés Mirando aquel cepillo que caía de dentro de las gavias Los ojitos de Cristo explicándole a Judas Si cruzas los delitos cuando curas tres no dudas Las pupilas de Gaspar preguntándole a Figo Si ahora lo siguieron y jugarían con su equipo O después de una noche carnal sin adjetivos Los cargos preguntan de dónde estás a ser latido Así me quedé en mi aplastado sofá Leído el titular me salió en qué más da Mientras dormimos lo que saben hacer Al estilo sigiloso de una mega rada Nada harían cañerías para ver su ojal Visto al revés, el fariseo Parece que ha nevado en su perineo No tengo el culo gordo, no lo creas, es mi constitución ¡Ay, ay, 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 yeah! ¡Cállate pensando que lo merecimos! ¡Es el mal español! Ay, 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 ay cantando sin saberse el himno, mal español Mientras, oh, Maredictis, vendiéndonos apocalipsis siempre Oh, Maredictis, si dice que lo merecisteis miente Oh, maledictis, ¿o eres sumiso bien expulsa en milis? Oh, maledictis, hablándonos desde el Olimpo siempre Oh, será que a mí me da lo mismo ser mal español Gracias